Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Link Pogua Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos a Music Razer, tal y como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas Título que nos llega hoy mismo a la iShop, hoy 29 de enero Lo tenéis disponible, como digo, en la tienda digital de Nintendo Switch a un precio de 6,99€ ¿Y qué tenemos con Music Razer? Bueno, como su propio nombre indica Tenemos un juego musical y de carreras Una mezcla un poco rara, pero bueno, la vamos a ir viendo Antes de nada, deciros, lo estuve probando en portátil Bueno, lo estuve probando, jugué una pantallita rápida en portátil En portátil no admite jugar, o sea, no admite jugar en modo portátil, por así decirlo Hay que jugar en modo tablet, hay que jugar con los Joy-Con desacoplados de la pantalla, ¿vale? En modo dock, estoy comprobando ahora que sí que deja jugar con el mando pro Que es como estoy jugando ahora mismo, ¿vale? Estas son las opciones, pim, pam, pum, ¿vale? Vamos a ver el modo de juego Veis que aquí tenemos diferentes pantallas Esta es la primera, Legacy, luego tenemos New Kyoto Retro, Vega, Horizon, Seeker, Station Retro 2, bueno, bastantes pantallas El i sirve para cambiar lo que viene siendo el coche Podemos cambiarle el color, ¿vale? Vamos a ponerle... no sé Vamos a ponerle un rojo, ¿vale? Me mola a mí el rojo Ahí, por ejemplo Y donde... ahí, vale Bueno, esto lo podemos... lo vamos a poner más negro Nada, lo vamos a dejar como estaba, más claro Bueno, veis que se puede personalizar el coche Y aparte podemos cambiar el coche, ¿ok? Está este, está ese Está ese Bueno, hay bastantes coches Estos ya van costando dinero Cuesta... fijaros que ponen 5.000 Cuesta dinero que vamos a ir consiguiendo o jugando, ¿ok? Pero para que veáis un poco los que hay Un DeLorean también Bueno, pero bueno El coche fantástico Un bolito de Formula 1 Un Tesla Un Ferrari, ¿no? Bueno, veis que hay un poco de todo Y que vamos a necesitar... Dinero para poder ir comprándolos Un coche de policía también Vale Dios, o sea, casi me quedo ciego Bueno, venga No voy a estar aquí hasta mañana Vamos a volver al primero de todos Y os voy a enseñar el juego Que a mí, personalmente, me ha parecido un poco particular Venga, le damos Empezamos en la primera partida, aunque sea Y aquí lo que tenemos que hacer es elegir una canción Pues no sé Eh... yo qué sé O sea, la que sea, ¿no? Nos da un poco igual Venga, la que sea Si tampoco... Vale, ahora aquí podemos elegir Jugar en modo estándar En modo zen En modo cinemático O en modo difícil En modo estándar Es el modo normal Sin más Modo zen Es un modo ultra fácil Es un modo en el que no... No vamos a tener obstáculos El modo difícil Es que si nos comemos un obstáculo Morimos Básicamente Y el modo cinemático No lo he probado Pero me imagino que será solamente ver ¿Sabes? No juegas tú Vamos a poner el modo estándar Y venga, vamos a ello Ya os digo porque creo que es un juego un poco particular A ver, en cuanto a aspecto visual Pues tiene lo suyo Pero ¿en qué consiste? Pues consiste en ir cogiendo los puntos blancos Tenemos que ir moviendo el coche Vale, muy bien, Carlos Tenemos que ir moviendo el coche Entre estas tres barras Nosotros no aceleramos Ni frenamos Nada El coche va para adelante De manera automática Y nosotros lo único que hacemos es girar a la izquierda y a la derecha Ya está Ya está Simplemente hay que ir intentando esquivar estos barrotes Esta era la principal diferencia que tenía con el modo zen Y con el modo hard Con el modo zen, como os he dicho Los barrotes no existen Básicamente Solo tenemos que ir preocupándonos de coger los puntitos blancos Y en el modo hard Es que si nos comemos un barrote Hemos perdido Hay que volver a empezar Como veis yo antes ya me había comido un barrote Por lo tanto tendría que haber vuelto a comenzar la partida Ya está Esto es el juego básicamente Esto es el juego básicamente Entonces A mí sinceramente Me ha dejado un poco descafeinado No te voy a decir No te voy a engañar ¿Por qué? Bueno, primero porque puede ser que muera de un ataque de epilepsia En un momento dado Es bastante probable que muera de un ataque de epilepsia Madre mía Y segundo porque esto Realmente no es un juego O sea A ver, quizá fueron mis expectativas Que eran erróneas Yo esperaba encontrar un juego musical ¿Vale? Un juego Que hay que ir haciendo cosas Siguiendo el ritmo Aquí el ritmo importa un carajo Seamos sinceros Hay que ir girando según veas O no Los puntos blancos Porque según como están hechas las curvas Muchas veces los puntos blancos No te los ven venir Y es un poco más de intuición Que de otra cosa O yo no lo he pillado muy bien La mecánica Que también puede ser Pero vamos La cuestión es que no A mí particularmente No me acaba de convencer Este Music Racer O sea A ver Es un juego Originalmente como pasa En muchos títulos De menor calado Que acaban saliendo para Nintendo Switch Es un título originalmente De dispositivos móviles Y ahí pues quizá Incluso lo puedo llegar a entender En Android O sea En tu móvil y tal Me refiero Porque tengo entendido Quizá me equivoque Pero tengo entendido De que en móvil Tu quieras ponerle Tu propia música Tampoco le veo mucho la gracia ¿No? Porque si quiero escuchar Una canción en mi móvil Pues me pongo Spotify O me pongo directamente La música que tenga almacenada En la memoria Y ya está ¿No? Pero esto de ir girando Hacia derecha A izquierda No sé ¿No? De verdad que no lo No lo acabo de ver Oye Habrá quien lo guste Y seguramente tendrá Sus seguidores Y para eso Os lo traigo al canal ¿No? Para que quien A quien os pueda gustar Pues que lo tengáis en cuenta Y Y ya sabéis que existe Esta posibilidad De Nintendo Switch Que se pueden ir Desbloqueando cosas No es que el juego sea No es que el juego sea Una basura en este sentido Bueno puedes ir Según las moneditas Que vamos consiguiendo Pues Ya habéis visto Que podemos ir desbloqueando No solamente Los coches Los diferentes coches Que hay una cantidad Brutísima Sino aparte Podemos ir desbloqueando Niveles ¿Vale? No No son solo estos niveles De hecho ahora Si queréis Muy rápidamente Pues podemos probar otro nivel Vamos a acabar este Y probamos otro Pero bueno No No tiene mucho misterio No tiene mucho misterio Arriba a la derecha Si os fijáis Sale cuanto queda de canción Vamos a acabar ahora mismo Y probamos otro nivel Pues Por no quedarnos Con la duda De De si son Muy diferentes O que se yo Ahora Ya está Ahora Habéis visto que Nos dan dos estrellas Conseguimos Hemos conseguido 642 marquitas de extraña blancas De 1026 Hemos hecho un combo De 642 Y Más que nada Porque no hemos vuelto a chocar Y poco más Bueno También tiene ese componente De rejugabilidad Porque nos dan una puntuación Según como lo hemos hecho Lo único es Lo que os digo Que yo no veo un reto real En este juego Y mira que a mí me gustan Los juegos musicales Yo disfruté mucho Por ejemplo En Nintendo DS Recuerdo Con Elite Beat Angels También con los Digasoft No sé Disfruté bastante Con los Wendam Por supuesto Que era la versión japonesa De los Elite Venga vamos a poner A ver esto ya cuesta dinero Pues nada Pues ponme Nuevo Kioto Y ponme esto mismo Sin más Vamos a poner el modo difícil ¿Vale? Que si nos pegamos una leche Se acaba Y ya está A ver Toma Ojo eh Bueno Pues eso A ver Así que Muy bien Carlos Perfecto Perfecto eh Perfecto O sea He durado una barbaridad Vale vale Vámonos Esta canción Por lo menos es graciosa Y le pega bastante Yo creo Es que las curvas Te dejan ver bien Hacia donde van los barroces Hay una perspectiva Diferente No ¿Has visto? Bueno Esta canción me mola Por lo menos No Bueno Habéis visto Lo bueno que es Cuando lo ponemos Es muy difícil Bueno nada más chavales Porque tampoco Ofrece muchísimo más Este Music Racer Más o menos Ya os lo he enseñado Ya habéis visto Los componentes que tiene Ya tenemos 1972 72 monitas De esas blancas O sea Podríamos comprar Un coche Creo Habéis visto Que los niveles También hay que comprarlos A partir del tercero De hecho cuesta Mil Podríamos comprar Ya el retro Podríamos comprar El Vega Comprar el Horizon En fin Nada más Lo dejamos por aquí Este Music Racer Para todos los que os pueda Llegar a interesar Sabéis que lo tenéis A un precio De 6,99 euros En likes of Nada más chavales Venga hasta el siguiente vídeo